Si tienes dolor de muela o piedras en el riñón Si no hay nada en tu nevera y no suena el despertador Si te visita la suegra, si un atasco te atrapó Si una copeta de feria, vaya menos que tu corazón En mi caso yo no dudo, yo lo quemo, yo lo fumo Yo lo lio entre mis brazos, yo lo peto y te lo paso Cannabis, duela hasta tirar la ceniza O cuando salgo de copa, entreno camisa Pasa de moda, eres como la boda, te fumo sin brisa Pones mayor alegría, para mi cuerpo serrano Con peta en la mano, si fuera mujer Yo hubiera dejado a la mía María Si la sufres en silencio y no llegas a fin de mes Si a tu novio están las fotos, le huelen muy mal los pies Si te duelen las muñecas, de matar tu soledad Si vas de bar en peor, a patrullando la ciudad En mi caso yo no dudo, yo lo quemo, yo lo fumo Yo lo lio entre mis brazos, yo lo peto y te lo paso Cannabis, duela hasta tirar la ceniza O cuando salgo de copa, entreno camisa Pasa de moda, eres como la boda Te fumo sin brisa, no hay mayor alegría Para mi cuerpo serrano, con peta en la mano Si fuera mujer, yo hubiera dejado a la mía María En mi caso yo no dudo, yo lo quemo, yo lo fumo Yo lo lio entre mis brazos, yo lo peto y te lo paso Me duele hasta tirar la ceniza O cuando salgo de copa, entreno camisa Pasa de moda, eres como la boda Te fumo sin brisa, no hay mayor alegría Para mi cuerpo serrano, con peta en la mano Si fuera mujer, yo hubiera dejado a la mía María Cannabis, duela hasta tirar la ceniza O cuando salgo de copa, entreno camisa Pasa de moda, eres como la boda Te fumo sin brisa, no hay mayor alegría Para mi cuerpo serrano, con peta en la mano Si fuera mujer, yo hubiera dejado a la mía María Ay, si algún día tú me faltas Si algún día no te tengo ¿Cómo puedo sacar yo todo lo que llevo dentro? ¿Cómo puede mi alegría superar a mi tristeza? Ni las putas aspirinas son mejor para el camino O se me va la pinta